hola amigas amigos bienvenidos a mi canal soy judith solís y hoy les traigo un vídeo más que espero que les guste comenzamos hoy les traigo otra propuesta más para este 14 de febrero y miren este es un barniz común pero me gusta mucho este color a ver si alguna alguno de los que me están viendo saben qué color es porque realmente yo lo veo como gris con unos toques morados no sé qué color sea pero me encanta y entonces lo interesante aquí es que voy a tratar de que el set me dure por lo menos 15 días con un barniz común utilizándolo con nuestros geles para ver si dura porque hay colores que tengo yo de barniz que están muy bonitos como éste y la verdad no vale la pena que se echen a perder sin usarlos entonces pues vamos a ver a usar los barnices que todavía nos quedan y si los colores son tan bonitos como los que están viendo pues hay que utilizarlos hay que utilizarlos entonces le voy a poner la capa de top ya después de dejarlo secar correctamente hay que dejarlo secar y hay que cubrirlo muy bien las puntas y a los costados para que no se nos despegue el barniz o no se nos bote el barniz que eso es lo que voy a poner a prueba que realmente nos dure lo que nos tiene que durar el barniz nada más con esta cobertura de gel y si es así pues hay que entonces utilizar con confianza todos los barnices que tenemos para completar nuestra colección de colores de los geles semipermanentes que tengo ya entonces pues voy a terminar de cubrir con este top todas las uñas y les voy a mostrar también otro diseño más pues no muy común en colores pero van a ver que también va a ser muy vistoso así como me gusta para que las uñas luzcan muy bellas entonces terminando de colocar el top hay que meter la cura de la lámpara por un minuto que es lo que yo hago con estos top que tengo y listo ahí tienen las uñas vean qué bonito se ve el color me encanta cómo se ve este color y ahora voy a utilizar este foil gel creo que así se llama es para pegar hoy precisamente vamos a darle color a estas uñas claro que sí vamos a darle otro toque y lo voy a poner con este verde que me gustó mucho y que para mí pues combina muy bien con estos colores y le dan un brillo espectacular estos colores metálicos de foil que seguramente también ustedes tienen por ahí pues hay que utilizarlos amigas igual que estos corazoncitos que tengo metálicos pues no son muy gruesos así es de que vamos a utilizarlos también aquí que les parece vamos a ponernos corazones en las uñas en todas las uñas y aquí con este gel para pegar este los cristales vamos a utilizarlo para pegar los corazoncitos que les parece miren aquí vamos a poner uno por uno si ustedes quieren ponerle otro color adelante yo le puse los colores más o menos que se parecieran mucho a los colores que tengo a este color como verde este no sé como verde turquesa por ahí no sé miren ya voy a ver más las gamas de colores porque hay colores que no sé su nombre como el que está puesto en mis uñas ahora también me voy a brincar y lo voy a poner en el dedo de en medio voy a colocar también este gel este gel se utiliza o por lo menos yo lo utilizo lo coloco lo meto a la lámpara 30 segundos lo saco de la lámpara e inmediatamente le pongo el foil y como ustedes están viendo pues así se adhiere el foil con este precisamente que es chino entonces pues así lo así me ha resultado espero que ustedes también si tienen otra técnica pues adelante me lo pueden dejar en comentarios aquí otra vez vamos a ponerle estos corazoncitos para que brille más vean vean la verdad es que es sencillo este set va a ser sencillo pero obviamente con todos los toques que le vamos a poner de adornos para las uñas van a ver cómo les da un cambio muy diferente muy diferente y un toque muy bonito a nuestras uñas entonces pues hay que colocar uno a uno los corazones para que se vean bien acomodados para que luzcan bien y también se mete a curar a la lámpara este gel que con el que pegamos también cristales ahora voy a colocar también aquí el color vamos a ir combinando las formas las texturas de nuestras uñas y aquí también le voy a poner foil a esta uña y ahí lo tienen trato de cortar pasos para que el vídeo no se vea tan largo porque después pues como que no nos gusta ver un vídeo tan largo tan largo entonces pues trato de que se vean ya obvio los pasos ya les mostré cómo pegué el foil entonces ustedes también lo pueden hacer como mejor les parezca para no tener unas uñas clásicas este pues igual que todas ya saben pues siempre hay que ponerles de nuestra imaginación en nuestras uñas y pues aquí lo tienen terminando de poner estos adornos bonitos le voy a colocar el top para encapsular estos corazones y este foil y no se nos vaya a maltratar o a despegar pues por eso le vuelvo a colocar top y terminando el top lo meto a curar la lámpara como ven ya terminé de poner el foil ahí se ve el contraste de colores del metálico con el color que tiene el barniz de uñas la verdad a mí sí me gustó hasta parece como color así como que será como chocolate no sé verdad también en el dedo este pulgar le puse el foil y un poquito de corazones como lo están observando aquí y lo meto a curar la lámpara para darle ya los toques que necesito a esta uña acento aquí voy a poner un cristal de corazón miren qué bonito este es un color tornasol y ahora vamos a utilizar nuestros cristales también que combinen con este foil que les parece entonces voy a poner otra vez el gel que yo lo manejo mucho porque se me hace más fácil ya les he comentado en varias ocasiones que me es mucho más fácil trabajar con el gel que con el pegamento porque el pegamento se seca muy rápido y este no me alcanza para colocar realmente todos los cristales luego también se manchan si están volteados etcétera etcétera y el gel como quiera pues no no hace esa esa cosa de mancharlos ni nada como combina con el top y todo lo demás pues también queda muy brilloso los cristales aquí voy a poner una especie de collar en mi uña con el corazón como el titanic se acuerdan pues vamos a hacer uno así miren y entonces ya saben que estos balincitos hacen lucir mucho más resaltan mucho más nuestros cristales y por eso se los voy a poner alrededor del corazón para que se vea más lucidor que les parece ahí lo tienen y ahora vamos a poner más cristales acá en esta uña del medio para que también se vea bonita la parte de arriba solamente vamos a ponerles unos pocos acá arriba para que también luz que esté de dobra así tengo muchos cristales luego no les pongo nada de cristales a mis manos pero en esta ocasión dije bueno pues hay que lucir también los cristales para que vean que hay de todo en los diseños de todo lo que pueden utilizar o no utilizar según como ustedes quieran y pues si son muy conservadoras pues realmente nada más querrían unas uñas nada más pintadas de un solo color y ya pero ya saben que a mí me encanta que luzcan que se vean diferentes que tengan color y brillo y pues aquí los tienen y ahora voy a utilizar este mate de estudio para darle contraste a tanto brillo que tienen las uñas si ustedes las quieren dejar brillosas pues adelante pero la verdad los contrastes siempre son bonitos entonces donde está el color todo este color que les digo que parece gris este le vamos a poner este mate sin tocar el foil ni los corazones yo nada más lo estoy poniendo en donde está el color miren que no está difícil y lo metemos a curar la lámpara y ahí tienen el resultado miren cómo resalta el brillo del foil los cristales los corazoncitos y ahí tienen qué bonito pues a mí me encantó espero que ustedes también si es así regálame un like déjame tus hermosos comentarios suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto adiós 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 Gracias por ver el video.